¡Mi tiempo de mano a los zapagotes! ¡Mi tiempo de mano a los zapagotes! ¡Vaya trajimos durante el colegio! ¡Adiós! 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 ¡Vaya trajimos la prensa de la prensa! ¡Adiós! 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 ¡Qué grande! ¡Qué grande grazie! ¡Vamos allá... Vamos allá... se va a caer, una peta se le cae el bajo del guilete. ¡Ay, eso es el espectáculo pagado todo lo que trae el amigo Caliño, con el hueso que se le cae, vamos a la casa. ¡Ese es! ¡Vamos a irse bajo! ¡Se va a irse a la puerta! 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 ¿Se va a irse a la puerta? ¡No se va a irse a la puerta! ¿La escuela? ¡Uh-huh! Y esa nacióncita va con todo respeto para el señor presidente de San Antonio, la receta de otra de sus grandes amigas. y a la señorita y para todos le da un saludo para Casablanca Mojana, órale